Así es Diego, por eso la palabra directa para Hugo Sousa, quien tiene la voz de mando en la última línea de este conjunto deportivo y le pide precisamente eso, que bueno, que no haga falta y sobre todo tan cerca del área. Se levanta Danilo Lerda, ganaba Beltrán, de cabeza Pereira, de cabeza Boneto, Otormin, va Dillorio, va Dillorio, va Dillorio, ganó, ahí está Dillorio contra Lerda, Dillorio. Gol, gol, de Cerro Largo, de Dillorio, de Lucas Dillorio, cómo está este argentino, qué tranco que tiene, qué tranco tiene Dillorio, habiendo ganado la posición ya después, no hubo con qué darle señoras y señores, once y medio, Cerro Largo, uno, Deportivo Maldonado, cero. Sí, una zancada larga tiene, eso lo caracteriza el número 10, que se sacó con facilidad a los dos centrales. Ahí viene el pase de Otormin, y ahí se filtra entre los dos, se va metiendo entre el central y el lateral, y después le pega con potencia abajo. Ya cuando se metió prácticamente en el área, ahí cuando viene el remate, y era muy complicada para Lerda. Además, la dirigió notable, miren dónde entra la pelota, perfecta. Muy buena definición en la primera clara del partido, está arriba Lara Chan. Cuarto gol de Lucas Dillorio para el hombre procedente del conjunto de Aldo Sibi, el gol número 29.